¡Sole! En principio habría 600 plazas disponibles Por más que el presidente de la república En el consejo de ministros Bueno Les sugirió a los ministros Que busquen en su cartera la posibilidad de incorporar Más de este tipo de nuevos trabajadores Así que capaz que el número De plazas se amplía a mil Pero para hablar de este y de otros temas de actualidad Es que le decimos con mucho gusto Al director nacional de empleo Eduardo Pereira, muy bienvenido Así que 21 mil inscriptos Y hay tiempo todavía Hasta el 17 de septiembre, ¿verdad? Hasta el viernes que viene Se pueden inscribir Obviamente agradecemos a todos los medios de comunicación Y al canal en particular Por la difusión profusa Que se hizo de este programa Y esta nota seguramente va a informar a muchos chicos más Y bueno Esto muestra de alguna manera El gran interés que tienen los jóvenes uruguayos Por compatibilizar trabajo y estudio Nos parece que es una muy buena señal Que dan nuestros jóvenes Y bueno Y esta es una propuesta también muy interesante Por lo tanto Hay interés Y como es la quinta edición También es esperado Es decir En esta época del año Los jóvenes en los liceos En la SUTU Saben que viene el programa Y bueno Están expectantes Y además también Los mecanismos de inscripción Son muy ágiles Es todo vía web Y es todo muy transparente Y por lo tanto El programa Ha desarrollado Una correcta actividad Y ahí tiene un prestigio Entonces Pero al lado de otros años ¿Siempre se anotó Esa misma cantidad de gente? Es decir ¿O superó las expectativas En esta quinta edición? En algunos años Donde desarrollamos Campañas de difusión Tuvimos un número importante De inscriptos Que superó los 30.000 Después Sin campañas Fue bajando Falta una semana Falta una semana Capaz que se acerca A esa cifra Vamos a poner O vamos a comentar La dirección Donde debe anotarse Es www.inscripciones.com.ui Sí www.inscripciones.com.ui Perfecto Y si no Ingresan por la página Del Ministerio de Trabajo O del INJU Y ahí van a encontrar un link Yo escribo trabajo Y ahí se puede Y el proceso de selección Después ¿Cómo es? Porque hay que analizar Más de 20.000 casos No tampoco cualquier joven Sí El programa Es un programa Interinstitucional Son todos los organismos Públicos que participan No van a ser los ministerios Y algunos aportamos Los técnicos Que hacen el seguimiento De los chicos Y que hacen De alguna manera Un acompañamiento De ellos Para evitar problemas En el ámbito laboral O deserciones Del sistema educativo Y otros organismos Aportan Otras cosas Antel Nos proporciona A partir de una empresa Que es el HG Todo el diseño Y el soporte Para la inscripción Para el desarrollo Del formulario Es un formulario Que es muy completo Y después nos permite Hacer un seguimiento De los chicos Y tener una muestra De los jóvenes Que están estudiando Si tenemos una muestra Actualizada De la situación De los jóvenes Que están estudiando Y que quieren trabajar Entonces A partir de ese Mecanismo de inscripción La empresa HG Y obviamente Con respaldo Técnico Y de profesionales Después se realiza El sorteo Que es un sorteo También complejo Porque es un sorteo En la capital Y en 62 localidades Del interior Es un programa También absolutamente Descentralizado Donde chicos De diversas localidades Del interior Pueden acceder A participar De este tipo De experiencias Lo cual Diríamos También nos satisface Hoy Se están sorteando Más plazas En el interior Que en Montevideo Esto tiene que ver Con lo que nos piden Los organismos públicos A veces nos piden En Paisandú En Rivera En Artigas Y bueno Y nosotros Lo que hacemos Es todo lo que es La preparación De los chicos Y la preparación De los organismos ¿No? Trabajamos también Con los organismos A los efectos De que haya Una correcta recepción Para que bueno Sepan con qué jóvenes Se van a encontrar Y los jóvenes También sepan Cuáles son sus obligaciones ¿Qué es lo que se les va A demandar? Etcétera ¿No? Y bueno Y después hacemos El seguimiento Durante el año Y bueno Y el programa Ha demostrado Ser muy interesante Y muy valioso Para los jóvenes Que acceden ¿No? Claro Muchas veces Se tiende a estimatizar A los jóvenes Por ser jóvenes Por aquello de Nini Sin embargo acá Queda claro Que hay una gran avidez Y mucho interés Por trabajar Y estudiar ¿Sigue aquello Conseguís un puesto En el Estado Y que Saliendo un poco Del plano En líneas generales Aquel concepto Capaz con el que Nos criamos nosotros No Conseguís un puesto En el Estado Y estás hecho piedra ¿La gente sigue Tiene la expectativa De poder trabajar En el Estado? Sí Obviamente Que sí Que son Diríamos Los organismos Públicos Uruguayos Son puestos de trabajo Y ofrecen puestos de trabajo Muy interesantes ¿No? Y de mucha calidad Y por lo tanto Participar en estas oportunidades Es marca Para una persona Que ingresa al mercado De trabajo Lo marca positivamente Para el desarrollo Nada más con lo difícil Que es obtener Tu primera experiencia laboral Digo Y las referencias ¿No? Es tener una referencia Que diga Bueno Trabajé en UTE Estuve bien evaluado Trabajé en En el banco Seguro Etcétera Es algo Que a los jóvenes Les aporta Hay que decir acá Que el programa Una de las cualidades Que tiene Es que ha generado Un conjunto De becas Y de oportunidades Que año a año Se renuevan ¿No? Es decir Este año Van a ingresar Estos 600 O más Y el año que viene Estos salen Y ingresan otros Bueno Eso es importante aclarar Es decir Tiene un tiempo Máximo un año Ahí está Máximo 12 meses La experiencia ¿Verdad? Y después dar lugar A otros jóvenes Pero no es que bueno Porque capaz que algún joven Se entusiasma Dice y quizás Si todo funciona bien Ya me quedo con el puesto de trabajo No es la idea No, no es la idea Básicamente la idea Es poder capacitar En esa primera experiencia laboral Absolutamente Esto no puede Ni debe ser Una forma de ingreso irregular Al Estado Los ingresos al Estado Son por concurso O por sorteo Y bueno Entonces Por más buen desempeño Que haya después Claro Recuerde las referencias Por eso es muy importante El buen desempeño Y pasa mucho Que hay chicos Que por su buen desempeño Después hay empresas Que trabajan con el Estado Que se lo llevan Y hemos tenido casos De chicos Que no terminan la beca Porque tienen una oferta laboral Importantísima Pero con respecto a la calidad Del tipo de trabajo Que se les ofrece Es muy importante Porque si hablamos De primera experiencia Es como vos decís Después es una cadena Una recomendación Que lleva a otra Pero ya ese joven Tiene quizás posibilidades Que de otra manera No se le abrirían ¿No? En determinados sectores De trabajo Por ejemplo Sí, sí Nosotros le asignamos Mucha importancia A la primera experiencia laboral A que no se dé Primera experiencia laboral En la informalidad Porque de alguna manera La primera experiencia laboral Marca la trayectoria Exacto Está absolutamente comprobado Y una persona Que tiene una buena oportunidad Seguramente Se encauce A partir de los vínculos A partir de esa experiencia mismo Posibilidades de desarrollarse En esas actividades Y con esas características Nosotros acabamos de hacer Un estudio de impacto Que eso también Diferencia al programa Lo estamos investigando Lo estamos siguiendo Estamos con la información Haciendo ajustes Y la información Que nos da el programa Es que los jóvenes Cuando salen Primero salen Mucho más selectivos Salen y buscan No van a cualquier tipo De trabajo Y eso para nosotros Es bueno No van de cabeza A los primeros Que vengan Sino que miran Más esperan Y después se insertan En lo que De alguna manera Eso Le genere más expectativas Y lo último Ahí Que con los jóvenes Más pobres Los jóvenes que Cobran asignaciones familiares Analizando la situación De ese joven Cuando ingresó al programa Y la situación del joven Tres años después A nosotros nos da Que en general Permane Comparándolo Con un joven De igual situación Tiene Más posibilidades De estar inserto En el mercado De trabajo Y más posibilidades De mantenerse En el sistema educativo Es interesante Entonces eso Eso nos alienta Mucho más A seguir Totalmente Antes de terminar No puedo dejar De preguntarle Por los datos Divulgados Hace algunas horas Nada más Que muestran Un porcentaje Del desempleo El mayor porcentaje En los últimos Ocho años Supongo que eso Tal vez le genere Preocupación Y a qué adjudica Que se haya elevado Un poco ese porcentaje Bueno En primer lugar Sí Nosotros reconocemos Que hay un deterioro Comparado Con años anteriores Más allá de que Esta es una medición Mensual Hay una diferencia De un punto De un mes A otro Queremos esperar Un poco más Para hacer alguna Conclusión Más definitiva El tema obviamente Se está estudiando Además se dan Como aspectos Contraditorios Nos baja La cantidad De personas En el seguro De desempleo Nos aumenta El desempleo No aumenta Tanto El empleo Es decir No hay una caída Tan abrupta En el empleo Estamos analizando Obviamente Tenemos expectativas En lo que son Algunos proyectos Importantes Que van a implicar Desarrollo De actividad Empleo No solamente En el sector Construcción Sino en todo Lo que es Los sectores afines Tenemos expectativas En lo que es El nuevo sistema De cuidado También como una Oportunidad De generación De empleo Tenemos expectativas También en lo que es El desarrollo De la obra pública Y de la inversión Privada Y bueno Estamos expectantes En torno a que eso Ayude a recuperar Un poco el dinamismo De la economía Y a generar El empleo Se han En estos meses Y yo creo que Si no se hubieran Aplicado una serie De políticas Estaríamos En una situación Más grave Una política Muy rigurosa Con relación Al tema De los salarios Tratando de que La situación De los salarios No impactara Negativamente En el empleo Se ha trabajado Muy bien Con el seguro De desempleo Con empresas Que tenían dificultades Reconociendo Aquellas que tenían Dificultades Con aquellas Que estaban Dinámicas Porque no todos Los sectores Son iguales Se está trabajando Fuerte en temas De capacitación Bueno Se están aplicando Políticas de mercado De trabajo Y bueno Aspiramos a que Esta situación Podamos revertirla Rápidamente Y tenemos señales De que la región También Está en una perspectiva Diríamos De 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 Una cierta recuperación Y eso puede ayudar También Eduardo Pereira Director Nacional De empleo Muchísimas gracias Por habernos acompañado